Hola, mi nombre es José Domingo y os voy a presentar el Framework Python Flash para desarrollar aplicaciones web dinámicas. Vamos a empezar con la instalación de Flash y vamos a poner un pequeño ejemplo de programas para que veáis las características principales de cómo podemos construir aplicaciones web con Python a partir del Framework Flash. Vamos a utilizar un entorno virtual Python donde vamos a instalar nuestro Framework y a partir de ahí vamos a construir la aplicación. Fijaros, pues lo primero que vamos a hacer es crear un entorno virtual en OpenWebinar tenéis distintos artículos y distinta información sobre el trabajo con virtual con entornos virtuales en Python y podéis acceder a él para conocerlo en profundidad. De principio como administrador tenemos que tener tenemos que hacer un apt-instal python virtual yo ya lo tengo instalado por lo que no es necesario y después crearíamos un entorno virtual con el usuario sin privilegio pues sería, yo tengo aquí un directorio donde tengo mis entornos virtuales y aquí crearíamos un virtual. Lo vamos a hacer, vamos a hacer que Flash funcione con Python 3 por lo tanto tenemos que indicar el intérprete, en este caso Python 3 y le vamos a poner un nombre a nuestro entorno virtual. Un entorno virtual nos permite tener en un usuario sin privilegios digamos una zona, un ámbito donde podemos instalar con el instalador pip distintos módulos de Python que podemos utilizar cuando tenemos activado el entorno virtual. ¿Vale? Entonces para activar el entorno virtual pues simplemente prueba Flash bin activate y a partir de ahora que como veías cambiado el prompt del sistema pues todas las instalaciones que hagas de módulo Python pues van a estar referidas a este entorno virtual y la vamos a tener disponible mientras esté activado este entorno. Con esto que conseguimos pues tener un entorno aislado del sistema y poder trabajar con versiones y con módulos Python determinados para nuestra aplicación web. Aquí podríamos instalar nuestro framework ¿Vale? Y comprobamos que tenemos lo tenemos instalado y vemos la versión con la que estamos trabajando ¿Vale? Pues con eso tendríamos tendríamos instalado nuestro framework en un entorno virtual y ya podemos empezar a trabajar. Nos vamos al directorio de trabajo que yo lo tengo en Github Cursos Flash Aquí ¿Vale? Y entonces el primer programa que vamos a ver es el ejemplo que veis en la documentación de Flash que es el siguiente y lo vamos a explicar. Fijaros, cuando estamos trabajando con aplicaciones web en Python todas las peticiones que hacen los clientes las recibe un único programa digamos que es lo que se llama que tiene un único punto de entrada. Por lo tanto nuestra aplicación tiene que ser capaz de según la ruta a la que estamos accediendo por ejecutar un código o ejecutar otro código y ese código pues terminará generando una respuesta HTTP que recibe el cliente ¿Vale? Entonces fijaros, lo primero que hemos hecho es importar del módulo Flash la clase Flash con la F mayúscula y hemos creado una aplicación. Esta aplicación es una aplicación VSGI que me permite obtener la información de la petición realizar una operación y posteriormente generar una respuesta. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se hace mediante la función Rode ¿Vale? Que me permite definir las distintas rutas a las que vamos a poder acceder a nuestra aplicación. Si accedemos a la página principal, a la barra, pues se va a ejecutar esta función que simplemente va a devolver fijaros, aquí está devolviendo una cadena de caracteres, realmente está devolviendo una respuesta HTTP con un código de estado 200, ok, con unas cabeceras de respuesta y con un cuerpo donde se devuelve este código HTML Para este primer ejemplo, y como estamos haciendo una introducción, no estamos generando páginas HTML válidas Páginas HTML con toda la estructura y que sean válidas, ¿de acuerdo? Para ello, en otro vídeo explicaremos el uso de plantillas cuando estamos trabajando con Flash Y a continuación, cuando ejecutamos nuestro programa, pues con la función ROOM, pues lo que vamos a hacer es ejecutar un servidor web para hacer las pruebas, que en este caso podemos acceder a E desde cualquier dirección en el puerto 5000 Además hemos activado, no nos va a hacer falta para este ejemplo, pero hemos activado la depuración Entonces, bueno, vamos a probarlo, simplemente para ejecutar este programa, pues sería Python 3.apppy Fijaros, está corriendo un servidor web en el puerto 5000 Por lo tanto, podemos ir a nuestro, lo pongo por aquí, a nuestro navegador Y podemos acceder a localhost Donde obtendríamos las respuestas que estamos generando, ¿de acuerdo? Evidentemente, si le doy a CTRL U, pues simplemente va a hacer la línea que hemos devuelto Como decía anteriormente, nos falta toda la estructura del HTML Vamos a seguir trabajando con la ruta, fijaros Puedo, por ejemplo, ahora poner una ruta que me responda cuando accedo a artículos Fijaros, he puesto la barra de atrás, lo que estoy simulando es que estoy como entrando en un sistema de archivos En un directorio, ¿de acuerdo? Pero en realidad no existe ningún directorio o artículos dentro de mi sistema de archivos Simplemente mi programa comprueba la ruta y según la ruta, pues generamos una respuesta o generamos otra Y por ejemplo, puedo tener otra ruta acerca de, en este caso, fijaros, no he puesto una barra final Esto estamos simulando que estamos accediendo a un fichero, ¿de acuerdo? Pues entonces, vamos a hacer la prueba Vuelvo a ejecutar mi programa Si se dais cuenta, como ha detectado que ha cambiado el código Pues ha vuelto a reiniciar el servidor web Por lo tanto, ahora podemos acceder a la URL artículos o arcade Fijaros la diferencia Cuando yo entro en artículos, pues funciona Perfectamente Me dice lista de artículos, que es lo que hemos generado Como habíamos simulado acceder a un directorio Si no pongo aquí la barra, se va a producir una redirección HTTP Y me va a llevar a artículos barra Y también puedo acceder, digamos, a la ruta acerca de Y ahí está la página acerca de Fijaros, si ahora pongo la barra aquí Pues me va a decir no he encontrado Porque esa ruta no la tienes definida ¿Vale? Esa ruta no la tienes definida ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a seguir viendo algún ejemplo Fijaros, también puedo hacer rutas dinámicas Rutas cuyo uno de los elementos que indico en la ruta Se puede modificar ¿Vale? Es una variable Yo puedo poner artículos y puedo poner un identificador que puede cambiar Para poner una ruta dinámica pongo el menor que, mayor que Y esa variable la recibe la función que se va a ejecutar Por lo tanto, esta variable la tenemos disponible Durante la ejecución de la función En este caso Ahí, perdón, que lo he borrado Ahí Pues si ponemos artículos Y pongo un identificador, un número Pues fijaros lo que el resultado que se ha generado Depende del valor que hemos puesto en la URL Y si cambio la URL Y si cambio la URL, pues evidentemente el resultado va a ser distinto ¿Vale? Si lo vais viendo Y finalmente, fijaros, si ya lo probamos anteriormente Si pongo alguna ruta que no tengo definida en las distintas rutas Pues me da un error 404 Y vemos el error típico cuando no encontramos un recurso en un servidor web Esta página la podemos personalizar Y la personalizar Y de esta manera, fijaros, con esta función ErrorHardlet, pues lo que haríamos es escoger Cuando se produce un código 404 Pues se ejecuta esta página Esta función Y en este caso, pues nos daría un mensaje de página no encontrada Le damos a guardar Volvemos a ejecutar este código Y fijaros como ha cambiado la página por defecto del error Y de una manera muy sencilla Pues hemos personalizado el error 404 Como veis, pues Para tener un primer acercamiento a Flap Pues es muy sencillo De ir gestionando las distintas rutas de acceso Y ir respondiendo Haciendo distintas respuestas De una manera bastante sencilla Espero que este vídeo os haya gustado Y este acercamiento al framework Python Flash Pues haya sido de utilidad Un saludo ¡Gracias!